Y mire usted esta historia, la madre de Nayeli Méndez Flores realizó una búsqueda en el ejido Zapata para encontrar el paradero de su hija. Esta información con nuestros colegas de Canal 66. La madre de Nayeli Guadalupe Méndez Flores realizó una búsqueda el pasado viernes 16 de abril, luego de no saber nada sobre el paradero de su hija desde el 21 de marzo del presente año. La brigada se realizó en el ejido Zapata, lugar en donde se vio a Nayeli con vida por última vez, además de ser el sitio en donde el presunto agresor de la joven enterró su cuerpo. El viernes pasado fuimos al ejido vía Zapata, a búsqueda de mi hija, pero fuimos a los alrededores y no encontramos nada. Donde dicen que fueron los hechos, no encontramos nada. Dicen que ahí es donde la enterró y luego fue a quemarla, no encontramos nada. Pero de ese día lo único que te puedo decir es que no encontramos nada y hasta ahorita no he tenido información de qué es lo que prosigue. No sé, la verdad. Con respecto a la investigación del caso, la madre le mandó un mensaje a las autoridades correspondientes, pidiéndoles justicia y su colaboración para poder encontrar el paradero de su hija para darle una cristiana sepultura. Además de mencionar no haber tenido contacto aún con los familiares del presunto culpable. Pues no más quiero decirles que me ayuden a buscarla y también quiero pedirles que me ayuden a hacer justicia, que es lo que más deseo en la vida, que se haga justicia, porque de verdad no encuentro razón por qué le quitaron la vida a mi niña. No entiendo por qué. Y lo único que quiero es justicia, lo único que deseo es que se haga justicia. Yo como madre, pues, lo único que quiero es encontrarla, sea como sea para darle una cristiana sepultura a mi niña, que no se merece la verdad. Lo que le pasó a la verdad no se lo merece. Por último, le recomendó a la ciudadanía mexicalense cuidar de sus hijos e hijas para evitar que suceda lo ocurrido con Ayeli. Que cuiden mucho a sus hijas, que no confíen en nadie. Yo confié en esa persona que se llevara a mi hija, porque era su amigo. Nunca pensé que él le fuera a hacer eso. De verdad, nunca lo pensé. No sabía qué intenciones tenían con ella. Y la verdad que cuiden a sus hijas. Es lo único que le deseo que cuiden a sus hijas y es todo. En contacto informa Edgar Ponce Yarad Castillo, Canal de las Noticias.